hola amigos y amigos como están esto es cocina y rock n roll hoy vamos a hacer chorizos caseros sin máquina sin tripa super fácil van a quedar buenísimos no te los pierdas muy bien el otro día se me ocurrió esta idea para hacer unos chorizos en casa bien fáciles van a ver qué buenos que quedan acá tenemos 600 gramos de carne de cerdo picada y 400 gramos de carne de vaca simplemente fui a mi carnicero y le pedí que me pique carne de cerdo bondiola en este caso y carne de vaca aunque lo pueden hacer todo con carne de cerdo pero es importante que tenga un poquito de grasa para darle sabor le dejo todos los ingredientes anotados en la descripción como siempre vamos con el condimento le vamos a agregar una cucharada sopera de sal aunque parezca mucho esta es la cantidad que necesitamos para un kilo de carne ahí no muy llena un poco de pimienta a gusto media cucharada de ají molido media cucharada de orégano un diente de ajo picado bien chiquito para darle un poco de consistencia vamos a usar tres cucharadas de pan rallado y vamos a amasar esta carne mínimo tres minutos para que se mezclen todos los ingredientes y así vamos haciendo unos chorizos saludables sin exceso de grasa con la mejor carne con los condimentos que a cada uno le gusta una vez que esto quedó así lo voy a dividir en ocho partes iguales para hacer ocho chorizos espectaculares estos chorizos no tienen conservantes ni colorantes van a ver qué buenos que quedan y luego para armarlo vamos a usar un papel aluminio de 20 o 30 centímetros de largo aproximadamente hacemos así chorizito lo envolvemos de esta manera apretando bien pero con cuidado que no se rompa el papel luego cerramos un extremo como si fuera un caramelo retorciendo presionando bien para que no quede aire adentro hacemos lo mismo en la otra punta lo podemos doblar un poquito para darle la forma del chorizo tradicional y ahí lo tenemos listo les explico de nuevo papel aluminio chorizito vamos envolviendo presionando bien con cuidado que no se rompa el papel caramelito presionando para que no quede aire y cerramos la otra punta le damos la curva y así de fácil vamos haciendo nuestros chorizos estos chorizos los podemos cocinar en el horno o en la parrilla ya tenemos las brasas encendidas así que los ponemos en la parrilla y demás está decirle que los pueden hacer con otros condimentos o con otras carnes con algún relleno como por ejemplo queso jamón o carne de pollo lo vamos a cocinar a una temperatura que aguantemos 5 segundos la mano arriba de la parrilla 25 minutos y luego lo damos vuelta perfecto llegó el momento de darle media vueltita ya se siente el olorcito y vamos a hacer lo mismo del otro lado 25 minutos más y los tenemos una vez transcurrido este tiempo lo vamos a sacar y lo vamos a dejar unos minutos que se enfríe antes de desenvolverlo si quieren una tabla como ésta entre en el link que está en la descripción y ahí la consiguen a la mesa y mientras vamos a ir calentando los panes para hacer unos buenos choripanes una vez que se enfrían un poco le vamos a ir sacando el papel de aluminio de esta manera así de fácil miren lo que son estos choris no van a decir que no es fácil y miren lo que son estos choris perfecto y el sabor ahora les cuento venga para acá vamos a cortar uno de estilo mariposa para hacer un buen choripan miren lo que es esto, hermosura pancito caliente un poquito de chimichurri esto no necesita nada más a gozar me encantaron los choris amigos la verdad los mejores choris que he probado sin tripa pero la verdad que el sabor es espectacular que te pareció Gabriel? la verdad que me encantó se notaban todos los gustos en el chorizo y el mejor invento esta es cocina y rock and roll nos quedamos a suscribirse a darle me gusta esto fue cocina y rock and roll salud chau 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 Gracias por ver el video